hola mis tauro bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti en ese día de hoy vamos a ver qué mensaje especial que tienen tus guías espirituales te envío un abrazo gigante y el deseo perpetuo de que cada uno de tus sueños se hagan realidad vamos a comenzar con los arcángeles a ver qué te dicen a ti mi tauro también si tú quieres que ore por ti escríbelo en los comentarios del vídeo yo te respondo con un like y un corazoncito y así sabes que estoy orando por ti mi querido y mi querida tauro el mensaje de hoy es de parte del sanador del arcángel rafael hoy eres abrazado abrazada por la luz por tus guías angelicales y te recordamos que tú eres una hermosa extensión del amor de dios tauro entrégame cualquier preocupación y llegar a ti el milagro que más necesitas en este momento así que vamos a pedirle ya mismo al arcángel rafael eso que tanto necesitas en este instante y desde acá te enviamos fuerza y todos decimos amén por cada una de esas peticiones de ustedes mis queridos y mis queridas tauro también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo comentes active la campanita y me sigas en mis redes sociales vamos a ver qué otro mensaje especial tiene para ti cuando vienen dos mensajes especiales para ti te dice que derrotarás de la mentira y que esto traerá para ti un giro de 180 grados en esa situación que tú estás atravesando en este momento las energías para ti tauro en este día te van a decir lo siguiente vamos a ver qué te dicen tus energías en este día de hoy bueno me habla acerca de alegrías de proyectos que tú has estado planeando a corto plazo se van a dar y de una manera muy firme porque tú dices ya es momento de que tenga mis alegrías que tenga mi felicidad llega a tu hogar a tu familia una noticia totalmente extraordinaria llegan buenas noticias acerca de la salud de una persona que tal vez ustedes estaban pensando que estaba enferma o si ha sido tú mismo tú misma que estabas pensando que estaba muy enfermito muy enfermita llegan noticias positivas al respecto tal vez de mejoría tal vez te digan los exámenes que estás bien que no es eso tan grave que tú sospechabas bueno son buenas noticias para ti mi querido y mi querida tauro eso trae mucha alegría mucha felicidad porque tal vez tú es algo que te habías propuesto algo que deseabas con todo tu corazón ya tenga que ver con tu saludo con dinero viene y viene más más pronto de lo que tú habías estado esperando tienes el apoyo de personas que realmente te quieren de personas que realmente están contigo ahí hay visita de un amigo de una amiga algo totalmente inesperado podría ser alguien del signo géminis libra o acuario esta persona trayendo felicidad trayendo fiesta trayendo celebración a tu vida realmente hay una persona que está muy ilusionado muy ilusionada contigo es una persona que está algo lejos diría yo o que viene de tu pasado también si tú estás esperando encargar familia tener un hijo muy seguramente se va a dar en los próximos meses hay acontecimientos muy muy buenos que vienen para ti realmente espectaculares y alegrías muy profundas algo muy especialmente relacionado con el amor si estás esperando hacer algún viaje largo largo este viaje te digo que se da más pronto de lo que tú esperabas se da y te va a ir muy muy bien en ese viaje vamos a ver qué más nos dice el tarot egipcio en esta ocasión mira hay algo que tú tienes que resolver alguna incertidumbre que tú tienes tal vez esto relacionado con la salud que yo te digo o tal vez alguna dificultad algún problema necesitas la ayuda profesional de alguien que realmente te oriente mira tal vez tú estabas esperando que se revelara algún tipo de secreto algún algo que tú has querido saber desde hace mucho tiempo definitivamente no te vas a enterar de eso y es mejor que dejes las cosas así porque el tiempo se va a encargar de que tú te enteres pero este no es el momento las cartas también me dicen que algún trámite que tú tienes que hacer no lo dejes de lado ya sea ir al médico ya sea alguna diligencia legal o trámites hay un trámite que tienes que hacerlo ya ya mismo vamos a ver qué más nos dice el tarot egipcio en este día de hoy hay alguien que te espía hay alguien que mira tus redes sociales que mira tus estados de whatsapp que mira qué es lo que tú publicas en facebook en instagram bueno donde tú estés publicando está muy muy pendiente de ti y pero es una persona que es como un poco intrigoso intrigosa es alguien que está interesado en una persona que está contigo en este momento en una relación o que es como te digo es una persona que quisiera saber más de ti que quiere como como te digo saber si realmente tú estás bien con alguien con una pareja o si realmente hay una persona que está interesado interesante es alguien que busca que es otra persona que está contigo o que está interesándose en ti se desilusione de ti entonces está buscándote a ti como el quiebre mi querido y mi querida tauro es una persona que se va a ir totalmente de frente en esta situación y va a luchar por el amor de esa persona que tal vez tú estás interesado o que esa persona está interesada en ti hay una hay una mujer o una persona de energía femenina es una persona que como que está bastante desubicado desubicada esa persona y es alguien en quien tú estás cogiendo algún consejo o alguna orientación es una persona a la cual no debes prestarle atención a lo que te dice mejor busca en tu propia experiencia o personas mayores o personas que realmente tengan una madurez para poderte aconsejar bueno esta es una época muy bonita para ti es la carta del emperador que me habla acerca del ascenso acerca del de subir un escalón mucho más allá no solamente en la parte económica o en la parte social sino también en tu parte espiritual estás muy interesado interesada en estos días en descubrir por qué estás aquí porque me sucede esto porque te sucede esto o otro de dónde vienen todos las las enfermedades o mis o mis triunfos y o mis fracasos estás muy interesado interesada en eso y te felicito porque estás queriendo buscar más allá de lo que está evidentemente frente de tus ojos y es totalmente maravilloso te vas a encontrar con unas revelaciones muy muy importantes para poder mejorar aspectos de tu vida que en este instante están como un poquito flojitos bueno bueno mi querido mi querida tauro esta ha sido la lectura para ti en este día de hoy te quiero muchísimo te envío muchas bendiciones mucha luz mucho amor y te espero en una próxima oportunidad